El próximo día viernes la cantautora Paula Herrera se va a presentar en la sala del SCDN de Bellavista para mostrar su nuevo disco Verde y Celeste, una producción que próximamente va a mostrar en una gira musical a lo largo y ancho de nuestro país. Esta noche estamos justamente con la cantante, cantautora, para que nos entregue detalles de este nuevo disco. ¿Cómo estás Paula? Muy bien, gracias. ¿Qué diferencia hay entre cantante, cantautora? De repente va la gente, es como súper normal escucharlo, pero para ustedes que se dedican a esto, hay una diferencia. Así es, cantante es alguien que canta una canción, que puede ser de otra persona, y cantautora es una persona, o bueno, una mujer en este caso, que canta sus propias canciones. Que es tu caso. Así es. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo iniciamos este camino? Porque yo cuando preparaba esta entrevista, leía tu biografía, y tú eras auxiliar de vuelo, eras de la tripulación de cabina, algo totalmente diferente a lo que te dedica ahora hace varios años atrás. Sí, fui tripulante de cabina, pero esos fueron giros del destino nomás, pero yo vinculaba con la música desde siempre, desde los cuatro o tres años. Es cierto también. Tocaba piano, y la primera vez que escribí una canción fue a los ocho años, y de ahí vinculaba con la música como cantautora a partir del año 2008 más o menos. Y lo otro es súper importante, porque muchas veces las personas siguen algunos caminos que son como más tradicionales, por presión social, presión familiar, pero al final, como se dice, la sangre tira. ¿Qué es la presión social? La presión social es, por ejemplo, cuando te dicen, yo tengo 31 años y no tengo hijos, y mi mamá me dice, bueno, y el niño, y todo eso se llama presión social. Eso te está haciendo irónica. ¿Qué es la presión social? Mira, mi familia en un principio no estaba muy contenta con que yo fuera cantautora. O sea, encontraba que era terrible esto que la... imagínate, soy la menor de mi familia, pero la muy menor, tengo primos muy mayores. Y... Era el concho, como le dices. El concho, el concho, inesperado y muy querido. Y mi familia es súper tradicional, somos todos de Curicó, gente de campo, y bueno, no estaban muy contentos. Pero cuando el amor a lo que tú haces y cuando estás convencido de lo que tú haces, es de verdad, todo lo que digan los demás no importa. Y en verdad eso fue lo que me pasó a mí. O sea, para mí, de repente, muchas veces la gente dice, oh, y tienes mucha fuerza. O sea, es que lo haces, la fuerza te llega porque para mí no es solo mi profesión, es mi forma de vida. Yo nací músico y soy cantante las 24 horas del día. Soy artista siempre. Entonces, da lo mismo lo que digan los demás. Lo importante es que yo vengo a vivir mi vida y yo vengo a ser feliz. ¿Y eras feliz? Absolutamente. A veces, claro, me da pena o tengo tristeza porque este camino de la música es un camino que es bastante difícil. Hay que decirle a la gente, Paula, que también se está celebrando esta entrevista, también la hacemos en el contexto del Día de la Música, que fue durante el martes Santa Cecilia. Día de la Música, Día de los Patrones de los Músicos de Chile. Cuesta ser músico en Chile, ¿no? Yo creo que aquí el arte está relegado a un quinto, sexto, séptimo plano. ¿Y por qué? Yo creo porque estamos en pañales en cuanto a eso. Vengo llegando de España, donde tuve la oportunidad de dar muchos conciertos. Y es impresionante cómo la gente en la calle vive y respira y disfruta cultura, sin importar tu color político, sin importar tu edad, sin importar nada. La gente consume, consume arte. Y tú ves acá y el arte está como en un plano absolutamente secundario. Se olvidan de que el arte es la expresión del sentir de un pueblo. Nosotros los artistas tenemos la misión de demostrar lo que siente un pueblo, un país. Y yo creo que acá hay otras prioridades, sin ir más lejos. No sé, en los colegios tampoco se da mucha importancia a arte, a música. Dan más importancia a los científicos, a los humanistas. Creo que acá en Santiago hay colegios que son más artísticos. Pero no es como algo común que se potencie el arte. Porque no hay educación. Yo creo que hay un tema ahí, hay un tema muy profundo que es carbar. Podríamos hablar de educación, hemos hablado de meses de educación. Podríamos hablar muchas cosas. Pero también yo creo que, bueno, yo en cierta forma estoy como roto un poquito la barrera de creer que el canto es algo que es solamente para pasar el rato. A mí me pasaba que al principio me decían, bueno, y usted, mijita, ¿qué es? ¿Qué hace? No, yo soy cantautora. Ya, pero ¿qué más? Y yo, bueno, soy cantautora. ¿Qué más, qué menos? O sea, es maravilloso poder hacer esto. De hecho, también la Paula, para la gente que nos está acompañando acá en esta entrevista, siempre la tratamos de hacer bien cercana y integrar a la gente que está ahí, del otro lado de la pantalla, le contamos que Paula Herrera es la primera intérprete nacional que hubo en Chile como carrera que se estudia. Cuéntame de eso que, bueno, hubo, o al día de hoy hay más gente, pero fuiste la primera. Sí, fui la primera. En una carrera reconocida por el Ministerio de Educación y todo eso. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo después de haber sido tripulante cabina, yo un día me acuerdo que me sacaron de un turno, te vas a Miami mañana, y yo dije, no, yo no quiero volar, yo quiero cantar. Y yo al día siguiente fui y me inscribí a la Escuela Moderna a dar un examen de admisión. Y yo dije, si esto, porque al principio mi familia como que no estaba muy de acuerdo, si esto llegó a mí y esto me costó llegar, o sea, me costó llegar a tomar la decisión sin importarme lo que diga a los demás, es porque lo voy a hacer y lo voy a servir. Y ahí entré a estudiar a la Escuela Moderna. No era la más aventajada de las alumnas, créeme, de los alumnos, créeme. Yo tampoco era el mejor de mi curso. No era lo mejor. No soy el que mejor me dio. Yo no sé si soy la que mejor me dio, pero yo sigo trabajando y no paro, porque como te digo, para mí, cantar es mi misión de la vida. Y yo creo que es demasiado importante hacer lo que tú vienes a hacer. Cuando lo naces con algo ahí, es por algo, si lo tengo tan claro, es de tan chica. Y bueno, ahí entré a la Escuela Moderna, donde aprendí mucho y claro, no era la mejor, pero sí era la que más preguntaba, la que anotaba hasta los suspiros del profesor. Y bueno, aprendí mucho y sigo aprendiendo. A pesar de que ya salí hace varios años, uno nunca para de estudiar, de aprender, de conocerse, de crecer. Los periodistas cuando damos el examen, la tesis, se les hace hacer una tesis de grado y todo. ¿Cuál es la tesis de...? Un concierto, un concierto de título. ¿Ya? Y yo tuve que preparar un concierto de título. La formación que te da la escuela, más que formarte como que encuentres tu propia voz, porque eso me he encargado yo, la escuela te forma para que tú seas una muy buena cantante cruner, una cantante de estilos. Por ejemplo, alguien que se pueda desenvolver bien en un crucero, en un hotel, que sepa cantar jazz, que sepa cantar boleros, bossa nova, el folclor, etc. Pero sin embargo, yo luego de tener toda esa formación y todo ese baño como cultural, musical, decidí buscar mi camino y mi propia voz. Mira, Luis Loyola, que es el director de este programa, me dice, escuchémosla, escuchémosla. Gracias. Gracias. Caminando a pies descalzos, voy dejando mi pasado, no sé qué es lo que haré, quizás pronto lo sabré. Reconoce Rosy Prado Llevo mis pies embarrados No sé dónde estaré, quizás pronto lo sabré Ay, ay, amor Ay, ay, amor Bonito el videoclip, este es un videoclip Así es, lo hizo mi gran amigo Mario Becerra Canción Ay, ay, ay que se incluye en Verde y Celeste Así es Verde y Celeste que también, a ver, Luis se pueden chequear acá también Se estrena este disco pronto, el día viernes Así es Lo hacía yo en la introducción de él El viernes es el lanzamiento de este disco que marca, es como un renacés Porque es mi primer disco como Paula Herrera Y no sé, para mí es como la celebración de todo este año Que ha sido un año bastante agitado Y un proceso también de atreverme a volver a mis raíces A mi cubico, a la tierra, al canto un poco más folk Para mí, estoy muy contenta ¿Y por qué es Verde y Celeste? Siempre yo pregunto por dos cosas, el nombre y la portada del disco La portada del disco es Amona Chascona Soy Yo No me digas Sí Está mucho más guapa Soy yo, no, pero es una ilustración que es muy bonita Yo la encuentro muy bonita Es como artística Ya Ya ¿Y Verde y Celeste? Verde y Celeste, porque así se llama la primera canción que compuse yo para este disco Sin saber que era para este disco Cuando aún yo era amaranta Ya Compuse Verde y Celeste Que trata, es la historia de una mujer que tenía al negro en su vida Que tenía tristeza, que se vestía de negro Que su corazón no latía porque estaba en el negro Y un día decide vestirse de Verde y Celeste Y meterse por un túnel que ella no sabía dónde conducía Pero sí vestirse no de negro y vestirse de Verde y Celeste Verde y Celeste Día viernes, sala de la SSD que queda en... En Santa Filomena 110 A las 9 de la noche, la entrada es de 3.000 pesos Ahí pueden ir a escuchar estas interpretaciones de Paula Herrera Que tiene canciones bien bonitas ¿Quién te inspira? No me lo responde ahora, me lo responde a la vuelta de comerciales Para que tenga un momento de ir a pensarlo Volvemos de inmediato nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!